Hola, os presentamos la funda XXX3 de Alder Bodyboards. Una funda muy buena, reforzada y en la que puedes llevar hasta 3 tablas de bodyboard de 42 pulgadas. Esta funda tiene asa de mano, asa de hombro, para llevarla cómodamente y también tiene, para llevarla como mochila, dos buenas asas. Una funda muy buena para llevar todos tus accesorios, como por ejemplo las aletas en este bolsillo con rejilla y también tenemos aquí un bolsillo enorme para llevar toalla, neopreno y todos los accesorios que necesites. Estos dos bolsillos cuentan con su rejilla, la funda, os repito, cuenta con una rejilla muy buena para desaguar y como podéis ver, aquí entran perfectamente un bodyboard, otro bodyboard 42 y otro bodyboard 42. Sin duda, una de las mejores fundas que tenemos, calidad-precio.